¿Qué tal amigos? Aquí soy mi picoteo, nuevamente con ustedes. Gracias por continuar conmigo en este su canal. Aquí ya saben que hablamos de todo y bueno, un abrazo para todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar aquí de algo que es muy importante, que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Y lo pasamos desapercibido. Y así pues tiene una gran importancia que nos puede prevenir de la muerte y de una enfermedad tan fea. Que sí, en realidad puede llevar hasta la muerte. Pero así nosotros nunca la tomamos en cuenta. Es algo tan importante, tan necesario, que todos los días se comete este triste error, ese tonto error, de no hacer esta prevención. Todos tomamos soda. Tomamos, bueno, yo tomo de vez en cuando sodas o gaseosas o refrescos, como se quiera llamar. En lata, en los botes de lata, de aluminio o de lata, lo que sea. No la lata, se lata, lata, lata. No, en lata. Y bueno, desafortunadamente muchos no tienen la precaución de limpiar cuando van a tomar. Se tiene que tomar, se tiene que, perdón, se tiene que hacer una limpieza especial o una limpieza sencilla también se puede decir. Tomar una servilleta o un trapo o lo que sea y limpiar previamente antes de abrir la lata, limpiarla bien alrededor de la lata encima, donde va uno a poner la boca. Y arriba pues y todo eso, donde va a caer la soda, el refresco. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen ahí demasiados virus, demasiada suciedad, demasiada cochinada. Demasiada cochinada donde nosotros no la miramos aparentemente, no vemos y vemos que está limpio. Bueno, pero imagínense nada más, imagínense nada más desde que sale de la fábrica, desde que están envasando ese producto. Primeramente las latas, pues no sabemos si están bien limpias, supuestamente sí. Pero bueno, así se envasa el producto, se tapa y se va empacando, se va empacando. ¿Por cuántas manos pasa eso? Miles de manos, cientos de manos o de aquí para allá. Pongan que no cientos o miles de manos, pero bueno, pasa en muchas manos. Y así ustedes saben que esas personas que están trabajando ahí, pues por lo mismo que están trabajando rápido, están manejando todo tipo de material, ya sea eso de aluminio, cartón, plástico o lo que sea. Quizás hasta se están metiendo el dedo en la nariz, están sacando los mocos, están limpiando el sudor. Y así toman esa lata, toman esa lata y la están empacando. O tienen gripa, tienen todo lo que sea escupe, entonces y ya, ahí quedó el virus. También otra cosa que también hay muchos animales que pasan ahí, los ratones, cucarachas. Entonces, se rega el refresco, la soda se rega ahí en la lata y queda el azúcar. Entonces llegan los animales ahí a comer, a tomar, a chupar, a lo que sea. Todos esos gérmenes van quedando en la lata, van quedando en ese bote y así que, ¿qué pasa? Llega a la venta, es transportada por los camiones, por los autos o por lo que sea, es transportada a los negocios. Entonces, tú vas, compras o en las máquinas donde se expiende, donde tú vas y deposita las monedas y ahí las sacas. Tranquilamente agarras tu lata, tu bote, lo abres y lo estás tomando. Todo eso te lo estás comiendo tú, todo eso está pasando a tu organismo, tanta cochinada que fue una cadena desde que comenzó a procesarse ese producto. Todo eso te lo estás comiendo, orines de gato, orines de rata, popó, saliva, sudor, mocos, polvo, todo. Todo eso, hay unas personas que han padecido y han sufrido, han sufrido por esto. Yo recuerdo de una noticia que salió, que salió, no tiene mucho, no tiene mucho que salió. Y bueno, pues, pienso, pienso que todos la conocen, si no la conocen les voy a hablar acerca de esto, esta enfermedad y lo que sucedió. Resulta que una familia, una familia fueron a picnic o fueron a día de campo. Llevaron unas latas, unos botes de bebidas para refrescarse, como todos lo hacemos cuando vamos a algún lugar. Y dice que dos personas que fueron ahí después de ese momento o ese buen momento que pasaron en ese día de campo, fueron internadas, se comenzaron a sentir mal, fueron internadas a terapia intensiva en un hospital. Y después de unos dos días, murieron, murieron esas personas. Entonces, cuando hicieron la ausosia, revisaron y dijeron qué es lo que se tenía que hacer, porque recordemos que se tiene que ver de qué murió la persona. Y bueno, encontraron una enfermedad que se llama leptospirosis. Así es algo un poquito, no tan fácil de preguntar, de pronunciar, pero así se llama, se llama leptospirosis. Es un virus que se encuentra en la parte superior de las latas, en las que muchas veces, pues, como digo, no hacemos el debido cuidado de lavar o limpiar esas bebidas, esos botes. Dicen que se fueron consumidas así nada más en la lata, sin un vaso. Y bueno, encontraron que estaban contaminadas con orines de ratón, que eso contiene esa enfermedad que se llama la leptospiria. Entonces, encontraron orines de ratón, orines de rata, encontraron larvas de animales, encontraron también saliva, encontraron también, pues, muchos virus del polvo, del manejo de todo eso. Encontraron también hasta heces fecales, que son popó de personas, porque muchas veces, recordemos que los trabajadores van al baño, no se lavan las manos, y regresan y manejan eso. Entonces, encontraron todo eso, y pues así en las bodegas donde se almacenan, donde está todo eso, pues, va directamente para las tiendas, a los supermercados y sin lavarlas. El estudio demostró que en la parte superior de la lata, que contenía más gérmenes de lo pensado, bacterias de todo tipo, como dije, como si fuera un baño público, como si fuera un baño, si tú vas a un baño público en cualquier tienda, en cualquier lado, así, muchos virus, hasta más grandes gérmenes. Entonces, esa lata contenía más gérmenes que en un baño público. ¿Por qué? Porque, como dije, pasa de mano a mano. Entonces, esas personas murieron, y ha pasado en otros casos, que personas quedan dañadas de su organismo, precisamente por consumir el producto en esos botes que vienen así, los refrescos. Entonces, es muy importante que se lave, es muy importante que se limpie, es muy importante que agarren una servilleta o algo y limpien bien. Y si hay agua ahí, para que laven, pónganle la danita de agua y lávenlo. ¿Por qué? Porque se están tomando toda esa cochinada. Siempre, como dices, es mejor prevenir que lamentar, para que no sufran de esa terrible enfermedad que cause hasta la muerte. Amigos, tengan mucho cuidado en esto, porque de repente comenzamos a sufrir nosotros enfermedades del estómago, enfermedades del organismo que dicen, no sé por qué me pasa esto a mí, de que me comienzo a inflamar, me comienza a doler el estómago, o siento vómito, siento asco. Yo no sufría de esto. Pero es por causa de todos estos gérmenes que van quedando en el cuerpo. Se van ahí acumulando, se van acumulando, van haciendo de nuestro cuerpo un hogar, y ahí van viviendo, y se van reproduciendo, y es cuando comienzan a producir todo ese tipo de enfermedades o a causar. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado, siempre que vayan a tomar, ya sea en una botella de, botella de plástico, botella de vidrio, o un bote de aluminio, de lata, lo que sea, limpien bien. Porque también las botellas muchas veces no son bien desinfectadas, y vienen así con cochinadas. Se han encontrado hasta ratones muertos dentro. Yo trabajé un tiempo en una fábrica de refresco, y veíamos, nosotros separamos el envase, veíamos cómo venían ahí, todo tipo de cochinadas, botellas llenas de orines, botellas llenas de excremento, botellas con ratas ya de ahí podridas, que estaban ahí. Entonces viene de todo. Tengan mucho cuidado con esto, amigos. Ok. Bueno, amigos, pues aquí su amigo en Picoteo, pues hablamos de este tema, porque es muy importante que lo tratemos y lo hablemos, y se piense seriamente en esto, para que no pasen tantas cosas, que después nos quejamos del por qué, por qué no sucede esto. O muchas veces se muere la persona y no saben el por qué. Cuidado, amigos, con eso. Aquí su amigo en Picoteo, gracias por estar conmigo, y pues estamos para servirles. Un abrazo a todos, y recuerden hacer clic y apuntarse a este, su canal, con su amigo en Picoteo. Gracias, y hasta la próxima.